¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara primo? ¿Cuáles son las caras primos en este caso? Dado el lanzamiento de un dado, tenemos los posibles resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso pasaría a ser como el espacio muestrado ¿Cuáles son las caras dentro de ese espacio muestrado que tienen las características de ser primo? Recuerden que un número primo es aquel que es divisible para la unidad Y para sí mismo, ¿verdad? En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Solo si el número es divisible para la unidad y para sí mismo Entonces lo consideramos que el número es primo Sería el 2, que es divisible para la unidad y para sí mismo El 3, que es divisible para la unidad y para sí mismo Y el 5, que es divisible para la unidad y para sí mismo El 4, ¿qué pasa con el 4? El 4 es divisible para 2 Entonces, aparte de ser divisible para la unidad y para sí mismo Aparte también es divisible para qué? Para 2 Entonces, un número primo, solo si es divisible para la unidad ¿Y para qué? Para sí mismo El 1, el 1 en ese caso es la unidad No es considerado primo Porque tiene que ser divisible en dos momentos ¿Verdad? Ok, entonces X, para obtener la cara Deberíamos decir una cara primo Sería el 2, el 3 o el 5 ¿Verdad? Entonces, X es la variable aleatoria discreta En este caso, con distribución uniforme ¿Cuál sería la probabilidad de que X obtenga alguno de estos valores? Es un sexto ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Es decir, que obtenga el 2, un sexto Que obtenga el 3, un sexto Que obtenga el 5, un sexto Ahora, si queremos ver ¿Cuál sería la probabilidad de que se pueda cumplir entonces Que salga alguna de estas caras? ¿Sí? Como dice O Esto es la probabilidad de que salga 2 O que salga 3 O que salga 5 Entonces, estaríamos hablando de quién? De la probabilidad de que X sea igual a 2 Más la probabilidad de que X sea igual a 3 Más la probabilidad de que X sea igual a 5 Puede decir 3 entre 6 0.5 ¿Sí? Ok Ahora Si vemos en este caso la función de distribución F sub 0 La probabilidad de que X sea igual a 0 0 F sub 1 La probabilidad de que X sea igual a 0 Más la probabilidad de que X sea igual a 1 Porque recuerden que esto es acumulado ¿Verdad? F sub 2 Es la probabilidad de que X sea igual a 0 Más la probabilidad de que X sea igual a 1 Más la probabilidad de que X sea igual A 2 Esto es la acumulada F sub 2 Y así sucesivamente Hasta la acumulada F sub 6 ¿Cómo nos quedaría entonces Nuestra función acumulada? Estaría cuando X es 0 La acumulada estaría 0 Cuando X es 1 La acumulada sería 1 sexto Cuando X es 2 1 tercio Cuando X es 3 1 metro Cuando X es 4 es 1 tercio Y así sucesivamente hasta qué? Hasta 1 Si graficamos ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 1? En ese caso es 1 sexto Que X sea 2 1 sexto Que X sea 3 1 sexto Observen que todas las barras tienen o no la misma altura Entonces es uniforme ¿Verdad? Y si graficamos la acumulada Esta que está La acumulada ¿Qué observan aquí cada vez que va aumentando X? Cada vez que se va acumulando Va incrementando Y esto llega hasta dónde? Hasta 1 ¿Verdad? Entonces esta es nuestra función acumulada En cambio esta es la función de masa ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?